Hola a todos nuestros televidentes, le damos la bienvenida a nuestro Maga 5 con notas de interés para todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar este Maga 5 con nuestra compañera Daisy Vargas, quien se encuentra acompañada por el presidente de la Liga de Televisión Comunitaria de Cundinamarca, quien nos contará sobre todos los avances que se han tenido en televisión. Bueno, y hoy Zipaquira fue sede para la reunión de la Liga de Televisión Comunitaria de Cundinamarca y nos acompaña su presidente José Luis Rosso, que nos hablará acerca de los avances y un balance de lo que ha hecho la Liga de Televisión Comunitaria precisamente por la televisión de Cundinamarca. Bueno, muy buenas tardes. En realidad la Liga se ha formado precisamente para ayudarnos entre todos los sistemas, lo hemos hecho a nivel de la conformación, por ejemplo, de la seguridad en el trabajo, lo hemos hecho para llevar documentos y defendernos ante la Autoridad Nacional de Televisión, ante otras instancias del Estado para tratar de que todos hablemos el mismo idioma. Y hoy, por ejemplo, aquí en Zipaquira hemos tenido la posibilidad de traer a programadoras internacionales para buscar la manera de que los contratos que se hagan para los canales que se ofrecen en la parrilla de programación pues sean a un precio razonable, que sea mucho más económico para estas comunidades que definitivamente los ingresos no son muy altos. Y también otras alternativas, como hemos visto hoy, por ejemplo, en el caso de los sistemas de contables y en todos estos sistemas que permiten el manejo de nuestras diferentes asociaciones en una forma más idónea. Bueno, también la credibilidad es muy importante, por eso llegan diferentes sistemas de televisión comunitaria nuevos a la Liga. Cuéntenos acerca de esto. Sí, nosotros desde que nos formamos hace más o menos unos tres años hemos venido trabajando, primero para nosotros y ya después hemos tenido la posibilidad de interactuar con los sistemas de Luila, con los sistemas de Antioquia, los sistemas de Santander, con todos ellos para irnos intercambiando digamos las diferentes situaciones que se nos presentan y apoyándolos cada uno. Entonces ya hoy día la Liga de Cundinamarca a nivel nacional ya tiene reconocimiento, ya nos conocen, ya nos llaman y nos preguntan, ya estamos digamos interactuando con todo el país. Bueno, y contarle a los ipaquireños que la Liga de Televisión Comunitaria sigue trabajando precisamente por toda la comunidad general. Sí, señora, efectivamente vamos a seguir trabajando por todo para que este tipo de televisión que existe en Colombia, que es único en nuestro país, no hay más sino en Colombia, pueda seguirse manteniendo y para eso estamos aquí trabajando y buscando nuevas cosas tecnológicas y nuevos avances, el internet por ejemplo, todos los sistemas que hacen parte de la Liga ya están trabajando en la implementación del sistema de internet para ofrecerle a la comunidad a unos precios mucho más económicos que lo que cobran los grandes cableoperadores. Muchísimas gracias y también gracias a todos nuestros talentos, por supuesto buenas noticias para todos ustedes. Continúen con más información en Aprecus Canal 5.